Diputados del Movimiento Regeneración Nacional respaldaron el pronunciamiento de su dirigente federal Alfonso Ramírez Cuellar para analizar la viabilidad de realizar las elecciones de Hidalgo y Coahuila el 18 de octubre e incluso coincidieron en empatarlas con el proceso de 2021. A través de un video publicado en sus redes sociales, la coordinadora de la bancada del Vino Tinto en el Congreso local, Lisette Marcelino Tobar, recalcó que la entidad, como el resto del país, atraviesa tiempos complicados y la salud de los ciudadanos está en riesgo ante la emergencia del coronavirus COVID-19. En ese sentido, agregó que para los morenistas la integridad individual es primero, por lo que respaldan la posición de Ramírez Cuellar al hacer un llamado a las autoridades electorales y sanitarias para ponderar ese derecho empatando los comicios municipales de este año con los federales de 2021. Desde el inicio del periodo de cuarentena derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, Tizayuca, Actopan, Tula, Tepeji y Huejutla son los cinco municipios del estado que más han sido golpeados por la delincuencia. De lo anterior dan cuenta datos publicados por el semáforo delictivo, los cuales demuestran que desde el comienzo del confinamiento en marzo hasta junio de este año, dichas demarcaciones concentraron la mayor cantidad de alertas en rojo por delitos de alto impacto. El primer lugar lo ocupa Tizayuca con 21 alertas en rojo por delitos como extorsión, con el cual encabeza la lista de incidencia con 26% de los casos. Asimismo, es el cuarto por robo a casa y violencia familiar, tercero por robo a negocio y segundo por lesiones. La región centro-sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, presidida por el rector de la Máxima Casa de Estudios de Hidalgo, Adolfo Pontigo Loyola, realizó la 34 sesión ordinaria de la red de comunicación, que en esta ocasión se efectuó de manera virtual. La reunión tuvo como objetivo conocer las estrategias y actividades de difusión aplicadas por las áreas de comunicación de las instituciones ante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Recuerda, toda la información la puedes encontrar en elindependientedehidalgo.com.mx. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.